A veces en el sur nos llega una noticia grata, tonificante y una de ellas ha sido la historia reciente de ese tu país de Omar Castro tan martirizado por la historia me han golpeado por la realidad por la incomprensión política y siento profundamente con mi gente no poder estar para darte un abrazo estimada compañera que no te conozco pero te presiento por la trayectoria tuya, de tu pareja y la historia de tu pueblo te deseo de todo corazón que tengas la apertura y la solvencia y el apoyo necesario para darle un respiro a tu pueblo a tu sociedad y abrir un hilito de esperanza en el largo martirologio de América Central desde el sur un abrazo querida compañera y en ti a todos tus compatriotas que también son parte de mis compatriotas hasta siempre que también se multiplicaba